Imagina un lugar donde los deseos se cumplen, donde lo que más quieres en tu corazón puede hacerse realidad. Y si te dijera que ese lugar está a tu alcance, lo único que debes hacer es entregarle a tu deseo. Deseo. ¿Qué fue eso? Espera, ¿qué haces? Valentino, no comas eso. No funcionó. ¿Cuándo comienza la magia? ¿Puedo hablar? Estoy hablando. No creí que mi voz fuera tan grave. Dejaré a las estrellas guiarme. Las señales veré con sensatez. Que empiecen nuevos retos a encontrarme. Pretendo esquivar uno a la vez. Hoy deseo sí, sé que habrá un mejor futuro al fin. No creí que mi voz fuera tan grande, no. ¿Cuándo? No. 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 No.